Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, aquí. Qué gusto nos da verte. Ay, a mí también me da mucho gusto verlos, chicos. Pues, estamos esperando unos minutillos a que se... Sí, para que se conecte a más gente, está perfecto. ¿Tú nos escuchas bien? Yo los escucho bien, ¿ustedes a mí? Sí, súper bien. Perfecto. Hola Adri, ¿cómo están todos los que se están uniendo? Bienvenidos. Bienvenidos a este espacio. Estamos muy contentos, la verdad, porque estamos estrenando este espacio de Shots de Ciencia. La idea es que sea un espacio donde podamos compartir con expertos temas muy diversos sobre el mundo del alcohol. La verdad es que es un universo esto, ya que te metes a estudiar. Hay tantas cosas que no te imaginas. Entonces, creemos que es muy importante que existan estos lugares, ¿no? En una época donde hay tanta desinformación, se dicen tantas cosas tan diferentes, hay opiniones tan encontradas, ¿no? Y siempre las personas consiguen tanta información que es difícil luego saber cuál es buena, cuál es mala, en qué momento se contradice, por qué sí, por qué no. Es un rollo, ¿no? Entonces, creemos que parte importante de cómo podemos combatir esta desinformación justo es diseminando la ciencia, el conocimiento, hablando con los expertos. Ustedes nos pueden dar, en términos muy sencillos, pero también con muy buenas bases, cuál es el estado del conocimiento actualmente, ¿no? Porque, digo, sabemos que son cosas que siempre se actualizan, quedan huecos, a veces la evidencia no es tan completa como uno esperaría. Pero, bueno, es como un muy buen acercamiento a una información más confiable, ¿no? Aparte, es un buen día, porque yo no sabía, pero hace rato me dijeron que hoy es el Día Mundial de la Cerveza. O sea, es el Día Mundial de la Cerveza y, además, el fin de la semana de la Mundial de la Cerveza. Entonces, es un muy buen día para hablar del mito de alcohol y lactancia. Justamente, justamente, Dar. Pues, no sé cómo ven, si quieren que vayamos empezando. Sí, yo creo que podemos hacer un poquito de tiempo nada más. Si nos puedes platicar, Dar, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el tema de la lactancia? Para que, mientras la gente llega, también te vayan conociendo quienes ya están aquí con nosotros. Muy bien. Bueno, pues, yo soy Dafne Baldwin. Yo soy licenciada en nutrición. Hice una maestría en nutrición clínica. Desde hace muchos años, desde hace como 10 años, me dedico a la nutrición pediátrica. Y, pues, parte de la nutrición pediátrica me llevó a estudiar y profundizar en temas de la lactancia. O sea, no hay manera de hablar sobre nutrición pediátrica y no hablar sobre la importancia de la lactancia. Dadas las necesidades como de mi trabajo, me animé a formarme como asesora en lactancia. No es lo que más hago, pero sí, pues, parte de la orientación diaria a los papás, a las mamás y en el mismo trabajo del día a día, pues, sí participo activamente en temas de lactancia. Y, bueno, a raíz de que ustedes me invitaron a hablar como un poco de esto de mitos del alcohol, pues, me puse a investigar un poco más. Y hay cosas súper interesantes al respecto que, pues, vamos a compartir más al rato. Pero, en general, es como mi área de experiencia. Doy a trabajar en un hospital, doy consultas, soy maestra en algunas universidades. Básicamente, ese es como mi mayor área de experiencia. O sea, 100% me dedico a la nutrición pediátrica en diferentes aristas, pero a la nutrición pediátrica. Perfecto, Dadas. Muchísimas gracias. Pues, sí, justamente para todas las personas que nos acompañan, estamos haciendo una campaña de combate a la desinformación que se llama Shots de Verdad. Estamos haciendo como este símil entre tomate y Shots, pero que este sea de información, de ciencia, y que sea un Shots por eso de verdad. Estamos combatiendo los mitos y las heredas del alcohol. Y, bueno, creo que, si estás de acuerdo, podemos empezar. Dadas, hay un mito muy popular que circula en todos lados. Yo creo que mucha gente lo ha escuchado. O, si no, es muy probable que lo escuche en el futuro. Y es que el pulque o la cerveza incrementan la producción de leche. ¿Esto es cierto? Bueno, antes de empezar, como que el primer apunto que quiero hacer es que no hay una manera segura de tomar alcohol y la lactancia. O sea, bajo ninguna circunstancia podemos recomendar y es buena idea hacer esta combinación. Entonces, una vez ya habiendo mencionado esto, bueno, pues lo que podemos decir con respecto a la pregunta que me hacías es... La cerveza está hecha en Malta. Lo que se ha visto de manera aislada es que la Malta, que contiene la cebada, podría favorecer como un tema que nosotros llamamos galactogogo, que es una sustancia que nos ayuda a aumentar la producción de leche. Entonces, la cebada y la Malta tienen este galactogogo, sí, probablemente es un betaglucano que lo tiene. Ahora, ¿la cerveza en sí mismo podría favorecer la producción de leche? No. Se ha estudiado, se ha visto, no hay ningún beneficio de que una persona se tome la cerveza y pueda tener algún beneficio en la producción de leche. Si noto lo contrario, o sea, el consumo de alcohol puede disminuir la lactancia en general, no la producción de leche, pero sí el proceso de la lactancia. Entonces, en general, yo no recomiendo que utilicen el alcohol, en este caso la cerveza o el pulque, para tratar de favorecer la producción de leche. Es un mito muy arraigado, o sea, las abuelitas seguramente nos decían, tómate una cerveza para que te baje la leche. La bajada de la leche, pues, es un proceso complejo, es un proceso que lleva como muchas partes, y si bien es cierto que necesitas estar tranquila, relajada, que eso, pues, de alguna manera, una cerveza podría favorecer, no necesariamente está asociado a, sino que si tú logras tener una mamá tranquila, calmada, bien hidratada, puedes ayudar a favorecer que este proceso de galactogénesis se lleve a cabo de mejor manera, sin necesidad de tener que recurrir a una bebida alcohólica. Sí, perfecto. Oye, Daf, entonces, no sé si nos quieras platicar rápido, el alcohol sí puede pasar a través de la leche materna, y entonces, ¿qué riesgos hay en esto? Para el bebé, para la mamá, ¿qué podrías decirnos sobre eso? Fíjate bien, el alcohol, si la viviéramos como una molécula, es una molécula bien chiquita, o sea, comparada con otros fármacos, el tamaño de la molécula de alcohol es un tamaño de molécula muy pequeñito, por lo que está hecho el alcohol, que es alcohol, es muy fácil que entre a la sangre, y por lo tanto, la concentración de alcohol que hay en la sangre, se va a parecer muchísimo a la concentración de alcohol que hay en la leche humana, ¿cuánto? 95%. Y ese 5% que nos falta es porque la leche humana tiene mucha leche, tiene mucha grasa. Eso es lo que hace que no todo el 100% de la cantidad de alcohol que hay en la sangre esté presente en la leche humana. Entonces, a medida de la concentración que tú vas teniendo, eso está presente. Entonces, sí o sí, el alcohol pasa a la leche humana y pasa casi en su totalidad o por completo en la cantidad. Y el efecto que tiene en el bebé, pues va a depender muchísimo en función de cuánto alcohol estás consumiendo. No hay estudios, porque pues obviamente no sería para nada ético darle leche a una mamá que toma, o sea, darle leche a un bebé de una mamá que consuma alcohol, pero sí hay referencias de algunas mamás que son alcohólicas, ¿no? Que en el proceso de intentar dejar, mantuvieron la lactancia por X razones, o como narrativos en la literatura sí hay, y depende mucho como el efecto. Lo más grave que puede pasar a estas mujeres que son alcohólicas crónicas, lo que puede pasar es que nos hace una enfermedad grave que se llama síndrome de Cushing, que tiene efectos pues muy nocivos tanto para el bebé como para el desenlace. No puede ser una enfermedad grave que se caracteriza por alteraciones metabólicas. Si no es una bebedora grave, sino que de pronto es una bebedora frecuente y mantiene la lactancia, pues lo que podemos observar es como trastornos que tienen que ver como conductuales. Hay por ahí algunos estudios que hablan como el neurodesarrollo que puede tener el lactante con una mamá que consume alcohol, también se puede ver afectado en ciertos niveles, y en condiciones como mucho más esporádicas, a lo que puede estar presente es favorecer este punto de cambios de conducta, poco apetito, rechazo a la propia lactancia. O sea, lo que les decía al principio es que una mamá que consume alcohol sí se ha visto que disminuye la lactancia. O sea, el fenómeno de lactancia no como una toma, sino en general, si es algo como más frecuente, sí disminuye la lactancia hasta en un 20%. Entonces, pues sí tiene un efecto nocivo tanto para la mamá como para el bebé. No podría decirte prácticamente que tuviera como el efecto que nosotros sentimos como una cruda, pero sí hay cambios como en la conducta del bebé. O sea, está más irritable, está como un poco menos activo. Sí notamos algunos cambios en la conducta. También, otro punto importante es que como el alcohol sí pasa, la leche sabe diferente. Entonces, eso para algunas personas, o sea, como que sí depende mucho del paladar del bebé, a algunos niños les parece interesante el sabor y a algunos lo rechazan por completo. Entonces, también afecta la cantidad, bueno, el sabor y la cantidad de nutrimentos que va a tener en ese momento la leche. Daf, aquí nos estaban preguntando en el chat, los bebés de las madres que consumen alcohol nacen con predisposición al alcoholismo. ¿Sabes algo de eso? Esa también es una creencia bastante arraigada, creo. Bueno, los bebés que consumieron alcohol durante el embarazo, pues sí hay mucha más yo-susatabilidad. ¿Con el embarazo y la lactancia? ¿Con nada más? Sí. Pues sí hay, o sea, la cantidad de receptores están presentes, o sea, como que la cantidad de receptores van a estar presentes y por lo tanto, pues puede estar mucho más factibilidad a tener concentraciones más altas de alcohol más rápido, quizá. O sea, no sé si una mamá alcohólica predisponga que tu hijo sea alcohólico estrictamente así tal cual, no lo sé, pero sí hay la presencia de muchos más receptores celulares. O sea, sí puede tener un efecto, más bien el efecto que puede haber es el que puede estar un poco diferenciado, puede ser diferente. Ok. Daph, hay una técnica muy conocida que se llama pump and dump en inglés, o que en español es como extraerte la leche y tirarla. Esto la usan mucho las mamás que justamente consumieron alcohol y que piensan que por extraerse la leche ese alcohol se va a eliminar más rápido de la leche, pues, y entonces ya después poderse la dar a sus bebés. ¿Se aconseja, no se aconseja? ¿Si se elimina más rápido? ¿Qué nos puedes decir? Ok. Vamos a partir del hecho de lo que les platicé al principio, que la misma cantidad de alcohol que hay en la sangre es la misma cantidad de alcohol que hay en la leche. Entonces, la pregunta sería, si tú disminuyes la cantidad de sangre del cuerpo, ¿va a haber menos concentración de alcohol en la sangre que queda? Pues no, ¿verdad? O sea, si yo me saco, les voy a poner el ejemplo que le puse a Arantz el otro día, si yo me saco sangre y ya me saco sangre, va a haber la misma concentración de alcohol aquí que la que tengo en mi cuerpo. Lo mismo pasa con la leche. Si yo me saco la leche, va a haber la misma concentración de alcohol en la leche que me extraje que la leche que está en mi cuerpo. Entonces, extraerte la leche y tirarla no va a servir de nada. Lo único que va a pasar en ese momento es que vas a dejar, o sea, vas a disminuir la producción transitoriamente porque, pues, no te lo vas a poder pegar ni vas a volver a servir. O sea, como que el círculo de oferta-demanda se va a ver afectado un poco. Entonces, no es buena idea. Es una práctica muy frecuente. Yo lo he visto en algunas redes sociales que está aconsejada. Para nada está aconsejada. No es buena idea. No te ayuda en nada. O sea, de pronto tenemos la idea de que si me extraigo la leche después de tomar, va a ser más rápido que le pueda regresar a darle tomas de leche a mi bebé. No, para nada. O sea, para nada es buena idea. Y tampoco es buena idea extraerme la leche antes de consumir alcohol para que no se me suba tan rápido. Que es algo que yo también he leído o he revisado que hacen. Porque, pues, parece ser que al bebé le va a dar más hambre probablemente. Le pueda poder guardar una toma de leche. Y tampoco es buena idea esta parte de extraerme la leche antes de tomar bebidas alcohólicas para que yo pueda aguantar más tiempo. Como ya les expliqué, la concentración de alcohol en la leche está muy asociada con la concentración de alcohol en la sangre. Entonces, no tendría que ver una con la otra. Claro. Y eso creo que viene muy bien con una de las preguntas que están haciendo aquí. ¿Cuánto tiempo se guarda o se conserva el alcohol en la leche? ¿O cuánto tiempo tiene que pasar desde que una mujer bebió, por ejemplo, una copa para que su nivel de alcohol en la leche o en la sangre llegue a ser? Miren, como ya les decía, no hay una manera como segura de tomar alcohol en la infancia. Pero sí se hizo un estudio justamente tratando de responder esta pregunta, que es una pregunta que todos hemos tenido, tenemos una reunión o lo que sea. Yo estoy lactando cuánto tiempo tiene que pasar. Vamos a partir del hecho de las tomas de alcohol, ¿no? Entonces, como una medida de alcohol, que son las mismas que ustedes tienen siempre publicadas en sus redes sociales, pues es la cerveza tradicional, un caballito de tequila y una copa de vino, ¿no? Como esa es la medida que vamos a considerar para hablar de los estándares. Depende mucho del peso de la mujer, ¿no? En promedio, la mujer mexicana anda pesando entre 60 y 70 kilos, más o menos, ¿no? El tiempo que les voy a decir está más o menos asociado a esta temporalidad o a este peso. Dos horas y media aproximadamente es un momento seguro para regresar a entregarle leche al bebé una vez que yo consumí alcohol. Esto va a depender si eres una mujer con menos peso de 60 kilos, probablemente el tiempo sea mayor. Y si eres una mujer con mayor de 70 kilos, probablemente el tiempo se reduzca. Pero no se reduce tanto. O sea, el tiempo menor que está en esta tablita que está publicada es más o menos una hora cuarenta. Entonces, tampoco es que se reduzca. Si lo quieres hacer de manera segura, yo a mis pacientes les digo que si en algún momento se enfrentan a esa situación, pues la asegura tres horas. O sea, lo habitual es seguro después de dos horas y media, tres horas, la cantidad de alcohol que puede haber remanente en la leche seguramente será muy baja. Ok, Ida. Oye, esta es una pregunta muy interesante. Últimamente han salido estos productos bajos en alcohol o sin alcohol, como cerveza sin alcohol. Y pues, no sé, como que a veces puede ser un poco más permisivo el hecho de tomarte un producto así, como para pensar que no estás tomando alcohol. ¿O qué nos dices sobre eso? ¿Tú lo aconsejas? ¿Cuál es tu opinión profesional? Pues mira, yo no hay ningún efecto negativo. Yo lo había escuchado justamente con este fin de favorecer la lactancia. O sea, si esta cerveza sin alcohol consigue contenido de este beta glucano que tiene la cebada y en teoría sí podría favorecer. Realmente no hay estudios que te digan que tomar cerveza sin alcohol aumenta la cantidad de producción de leche o la producción de leche no es significativa. O sea, hay estudios donde hay mamás que sí aumentan, hay mamás que no aumentan. El aumento puede ser debido a otros factores que no necesariamente sean la misma cebada. Pero puede ser una manera de interaccionar. O sea, un punto importante también que no podemos olvidar y que es algo que nos tiene aquí platicando a nosotros es que la nutrición y la alimentación es algo de lo que todo mundo opina. La lactancia materna es algo de lo que todo mundo opina y está muy socialmente permitido. El consumo de alcohol está muy normalizado. Entonces, como que todo mundo dice que solamente va a ser un trago. O sea, ¿qué podría pasar si solamente hay un trago? Pues un poco aquí la importancia es un trago importa. O sea, un trago me tiene que hacer esperarme tres horas para poder volver a amamantar a mi bebé. Este tipo de bebidas podrían ayudar a que esta interacción social sea un poco más permisiva, no te sientas como tan limitada. Porque otro punto importante es que la salud materna importa. O sea, no solamente la salud física de la mamá, sino la salud mental, que la mamá esté tranquila, que no esté presionada. El periodo de lactancia para una mujer es un periodo muy complejo, ¿no? Está viviendo toda una, cambio, lluvia de hormonas, la presión social que le genera a su entorno. También es importante que si eres buena mamá, ¿por qué lactas? Que si eres mala mamá, ¿por qué no lactas? Que si esto es lo mejor, que si esto no es lo mejor. Estamos bombardeados de información. Entonces, de pronto, encontrar estrategias que nos ayuden a que una mamá esté más tranquila, está bien. O sea, si a mí llega una mamá y me dice, es que para mí es mucho más fácil amamantar a mis bebés y mis amigas me van a visitar y mis amigas me invitaron a una cerveza sin alcohol, le voy a decir, está bien, tómatela. Pero si no es necesario, no lo hagas. O sea, no va a ser como una práctica para todas las mamás. Si en el nicho en el que tú te, o en el contexto en el que tú te desenvuelves, necesitas una mamá trabajadora que necesita cerrar tratos en una comida con un cliente, o sea, la mejor parte de su interacción va a ser tomar un trago. Si a ella le beneficia tomar un trago sin alcohol, por supuesto. Claro. Y, por ejemplo, saliéndonos un poco de este tipo de productos, que ahí yo creo que uno de los problemas es que podrían resultar hasta cierto punto confuso para las personas, ¿no? Si es bajo en alcohol, si no tiene alcohol, o si tiene poquito de alcohol. Yo creo que una cosa así, es decir, si tiene alcohol en cualquier cantidad, evitarlo por completo, ¿no? Durante este periodo de lactancia. Pero, bueno, más allá de esto, ¿qué otro tipo de cosas, ya saliéndonos un poco del alcohol, creo que también es importante esa parte, ¿qué otro tipo de cosas puede hacer una mujer para promover su lactancia de manera saludable? Sí. Nada más voy a acertar al comentario anterior, que eso creo que es un punto muy importante. Actualmente hay muchas bebidas, no solamente cerveza, sino estas bebidas que son con aguas minerales, los seltzer, por ejemplo, que los vemos como muy casuales, muy ligeros, light, siguen teniendo alcohol. O sea, al final del día el efecto, aunque la cantidad de alcohol sea menor, el efecto sigue siendo el mismo. Y la concentración se sigue transmitiendo. Entonces, esto creo que es un punto muy importante a considerar, sobre todo ahorita que está tan en boga, especialmente en las personas jóvenes, en las mujeres jóvenes, este tipo de bebidas. Creo que vale la pena, lo mismo con las cervezas light, también esa parte es importante. Y ahora la siguiente pregunta, ¿qué estrategias puedo llevar a cabo yo para favorecer la lactancia? Bueno, la primera es, les voy a hablar como qué factores, que de pronto no nos cuentan tanto, pueden afectar la lactancia. Por ejemplo, uno importante es que si yo vivo con alguna enfermedad crónica, por ejemplo la diabetes, las mujeres que viven con diabetes tienden a tener retraso en la lactancia. Si yo a la mamá que vive con diabetes, de cualquier tipo de diabetes, le explico esto, antes de que quiera empezar a amamantar, el proceso de lactancia va a ser mucho más positivo que la ansiedad que le va a generar no poder tener la bajada de la leche, por ejemplo. Entonces, como hablar de las expectativas de cada mamá de manera individual puede ser una buena opción. Yo les recomiendo, si hay aquí en el público alguna mujer que esté a punto de tener un bebé o que esté en el proceso de vayan a una asesoría prenatal, porque ahí les van a responder todas sus dudas. Y ustedes no saben la ansiedad que le genera la mamá ver al niño llorando y no ser capaz de producir lechos. Es mucho más fácil saber qué expectativas tener, cómo poder ayudar antes de que ya tenga el problema y no sé cómo solucionarlo. Entonces, yo sí les sugeriría de manera muy puntual si es posible tener una consulta prenatal para poder resolver todas estas dudas con un asesor en lactancia, con una pediatra que sea prolactancia y que realmente sepa de la lactancia podría ser una buena opción. Otro punto importante es, bueno, pues tratar de estar en un lugar tranquilo, calmado, en media de lo posible, poder estar cerca del niño, apapacharlo, algo que me produzca oxitocina. La oxitocina es la hormona que se va a encargar de la eyección de leche. Entonces, necesito tener herramientas que nos ayuden a que esta oxitocina pueda estar presente. Entonces, no es casualidad que el bebé llora y a la mamá se le cae la leche, porque justamente el llanto del bebé te va a ayudar a producir oxitocina. El olor del bebé te va a ayudar a producir oxitocina. Entonces, la mamá trabaja, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Llevarnos un calcetíncito, llevarnos un mameluco y poderlo leer nos ayuda bastante. Una foto, un video, un audio. A veces le digo, mamá, grabe el audio del bebé riendo y te juro que eso te va a ayudar a que la producción de leche se aumente cuando tú te la estés extrayendo. O sea, tener estrategias que te ayuden y que sea como de los cinco sentidos. Siempre les digo, o sea, esta parte de la oxitocina se produce por todos los sentidos. Entre más elementos tengas, más fácil va a ser para ti la producción de leche. Te puedes dar un masajito, o sea, hay opciones de darte masaje o no darte masaje. Eso puede ser importante o no, no es indispensable. Y tratar de bajar un poco toda la ansiedad. O sea, la hormona que contrapone todo el efecto de la oxitocina es justamente el cortisol. Todo lo que nos genera estrés nos va a disminuir la posibilidad o la probabilidad de aumentar la cantidad de leche. Entonces, la mamá en sí misma está estresada. Entonces, si tú eres como un facilitador, eres la amiga, eres la pareja, todas esas cosas, trata de establecer un entorno donde la mamá se sienta cómoda para poder amamantar. Para mí resulta muy importante como todo el aspecto psicológico. O sea, decirle a la mamá, oye, le estás haciendo muy bien. Oye, ahí vamos. O sea, que le hagas sentir segura que lo que está haciendo está bien. A ver, si lo que está pasando está bien, está mal, es correcto, está funcionando o no. Entonces, si tú le das como datos positivos o la tratas de mantener como en un ambiente empoderador de la mamá, le va a resultar bastante útil. Mantenerse bien hidratada. O sea, no hay una medida de líquido que necesite, pero sí que esté bien hidratada. Eso sería importante que la mamá pueda estar bien hidratada de acuerdo a lo que necesite. Quizá un poquito más de lo que habitualmente toma de agua, pero que se mantenga bien hidratada. No hay un alimento, así como tampoco la cerveza sirve, que se tome en el licuado de avena, que se tome, no se ha visto que tenga mayor evidencia en cuanto a la producción de leche. Hay algunos otros galactogogos naturales que se pueden incorporar a diferentes cosas. Hay que tener cuidado porque, no porque sea natural, necesariamente es bueno. O sea, hierbas que son súper naturales y pueden tener efectos terribles sobre nuestros riñones. Entonces, tengan mucho cuidado con todo lo que diga galactogogo natural, o productor de leche natural. No porque sea natural necesariamente es bueno. Y creo que finalmente la mejor manera de que una mamá produzca más leche es que se pegue al bebé. O sea, tú te puedes extraer la leche con una bomba, la mejor bomba es la boquita de un bebé. O sea, tú puedes haberte extraído leche, te pegas al bebé, el bebé va a poder ser capaz de extraer esa leche que la bomba no puede. Entonces, la mejor manera es pegártelo todo el tiempo que sea posible, y por eso sea libre de manda, para garantizar y para afianzar tener una buena producción de leche. Claro, claro. Daph, ya para ir cerrando, ¿qué mensaje final nos podrías compartir, tanto del consumo de alcohol durante la lactancia, como esta parte que hagamos al inicio de la desinformación? ¿Cuál sería tu mensaje final para los que nos están viendo? Bueno, a mí me gustaría decir que todos en la sociedad tenemos un papel muy importante para tratar de favorecer la lactancia. O sea, que todos desde diferentes trincheras, y no es casualidad que este año, la semana de lactancia sea educando y apoyando, todos tenemos trabajo por hacer. O sea, incluso las mujeres que no están lactando tienen oportunidad de ayudar, ¿no? Si tú tienes a una amiga que acaba de tener a un bebé, sea amable y a lo mejor acompáñala. Dile qué necesitas, necesitas que limpie tu casa. O sea, hazte herramientas que sean como cadena de soporte, que realmente te ayudan a facilitar la lactancia. Tú eres el esposo y no sabes qué hacer con la esposa que tienes ahí, que te la puse sufriendo y llorando, y que sí, que no. Pregúntale cómo le puedes ayudar. Trata de establecer menos elementos que le puedan generar ansiedad o le puedan generar estrés. Entonces, cada uno tenemos como un papel que podemos ayudar para favorecer la lactancia y tenemos como temas pendientes. Los profesionales de la salud, porque hay varios por aquí conectados, tenemos una deuda grave con la lactancia. O sea, sí tenemos como un trabajo todavía más allá que hacer. Educar en foros como este, por ejemplo, es súper importante que llegue a diferentes personas con diferentes perfiles, nos ayuda mucho. La sociedad civil, como ustedes, también tienen un papel importante para participar. La industria, todo el mundo tiene un papel importante en que participar. Entonces, creo que ese sería como el primer mensaje. Hay que pensar qué podemos hacer desde cada uno de nuestros rubros para tratar de favorecer la lactancia. Y el siguiente punto es justo a lo que ustedes se dedican. En este bombardeo de información, saber qué información es correcta es difícil. Entonces, traten de buscar fuentes que nos ayuden a ser fidedignos, que nos ayuden a tratar de hablar con la mayor veracidad posible. Y como bien decían hace rato, todo el tiempo estamos cambiando. El paradigma de la salud, de la nutrición, va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, a lo que creíamos cierto y como un dogma de vida hace 10 años, no necesariamente lo es hoy. Y a veces a la gente a la que le llegamos es difícil. Es decir, hace 10 años me decías que no podía comer un huevo y ahora me dices que el huevo es buenísimo. Así va cambiando el paradigma. O sea, no es que los hayamos metido, sino hace años sí creíamos eso. Pero las cosas van cambiando y nos hemos dado cuenta hasta encontrar la mejor condición que nos lleve al momento actual. Entonces, yo creo que estar siempre dispuestos a leer buenas fuentes de información. Si tú eres público en general, pues buscar lugares donde yo puedo acercarme y saber que la información que me estás dando es una información oportuna, veraz, objetiva, que está acompañada de buenas referencias que me acompañen. Y si tú eres profesional de la salud, actualízate. No te casas con un dogma porque los dogmas cambian. Y hay que estar siempre dispuestos a aprender. Ay, Dafne, pues, hemos llegado al final. Ya estamos así a un minuto de cerrar. Pues no me resta más que agradecer de ti y agradecer a Aranza, agradecer a todo el equipo que hizo este espacio posible y que están por aquí conectados también. Invitar a toda la gente a que comparta este video, a que compartan esta información, se acerquen a fuentes confiables. Y si quieren saber más información, nos pueden escribir en las redes sociales, nos pueden escribir a través de Facebook, Instagram, Twitter y hasta en LinkedIn tenemos presencia como Mitos Alcohol. Tenemos también un canal en YouTube que se llama AlcoholInformate. Nuestra página también www.alcoholinformate.org.mx Y con muchísimo gusto les podemos acercar mayores recursos, más información, las fuentes y todo para continuar en este aprendizaje activo que es tan importante para combatir la incertidumbre. Sí, pues, igual, Dafne, muchas gracias por acompañarnos. Como dijo Esteban al inicio, por si no escucharon algunos, esta es nuestra primera vez que hacemos un evento así por Instagram. Estamos muy contentos. Nos pueden escribir también temas de su interés, porque este es el primero y vamos a estar hablando de muchísimos temas más con otros expertos también, cada uno en el área que corresponda. Esteban, pues, nuevamente, muchas gracias, Dafne, gracias a todos los que se conectaron y, pues, ya nos veremos en un episodio más. Gracias, chicos. Cuídense. Bye. Nos vemos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!